A partir de este momento, hablemos sin medias tintas. Lo invito a que sintonice la frecuencia del análisis, en donde exploraremos juntos, sin medias tintas, las aristas de la noticia en toda su dimensión. Sin medias tintas, un programa polémico, controversial, diferente. Hablemos sin medias tintas. En este momento, hablemos sin medias tintas. Me da mucho gusto saludarlos, gracias por su sintonía a través de la señal de radio y televisión de Guerrero. Soy Jorge Valdés Reysen, le agradezco su compañía en esta emisión, que créame, para mí es un verdadero placer, un lujo, estar acompañado por dos mujeres periodistas que tienen una amplia trayectoria, pero que además tengo el privilegio de ser amigo de ambas. Edith Hernández, Olivia Larcón, Olivia Larcón, Oli y Edith, mi hermana. Hermano. Muchas gracias por esta… Es un placer estar contigo, sobre todo en esta fecha tan importante, que es todo el año, porque no la has celebrado una sola vez, la estás celebrando continuamente. 45 años, se dicen rápido, pero hay un acervo que tienes que ahorita entre Olivia y yo te vamos a entrevistar. Me parece estupendo, Oli, gracias por estar con nosotros. Creo que ambas tienen vivencias, anécdotas, premios, premios, una medalla que otorgó por 50 aniversario. Por favor, exíbela. Sí, es una medalla… Acércate un poco más al micro. Sí, es una medalla que otorgó el Senado de la República a las primeras mujeres que hicieron algo, una actividad sobre todo a favor de las mujeres. Y tú haces periodismo. Sí, fui la primera mujer que editó una media de comunicación en la República. Imagínate. Y para las mujeres. Por eso es para mí, créame que estoy muy conmovido, estoy muy emocionado. ¿Por qué? Porque fuera de micrófonos, ambas ya comenzaron en una entrevista muy sutil, sobre todo Edith y Olivia, muy sutil de cuál fue mi arranque en esta gran pasión que es el periodismo. Cuál es mi… el arranque de… desde los 12, 13 años, oler la tinta y el papel. Créanme, para mí fue una… una enseñanza desde… saliendo de la primaria y estar oliendo todas las noches principalmente y escuchar el rugir de una prensa imprimiendo el periódico, ese era un arrullo antes de dormir para mí. Son vivencias, vivencias que te tocaron por suerte o por mala suerte estar ahí, porque a mí me tocó llegar a una redacción con mi libreta en mano y escribir en máquina. Entonces, este… lo que tú aprendiste fue desde abajo, desde donde vienen las raíces, que es la prensa escrita, del… ¿cómo se llama? El linotipo. El linotipo. Y además, este… la tinta, la tinta, este… Prensa caliente. Sí, pero eso, el olor a tinta ya lo llevas inmerso en las venas, Jorge Valente. Jorge… Ese es mi tocayo. Ese es su tocayo. Es que hoy tuvimos un… Bueno, ok. Un mensaje de mi tocayo. Fue un lapsus, fue un lapsus. Pero tú lo llevas inmerso. Tus tíos, personajes, tu padre, fueron personajes que hicieron historia dentro del periodismo guerrerense. Eran los periódicos que se vendían en las calles, en los puestos. Y tú conociste a los… todos ellos que antes no eran las maquinarias de ahora, que se hacen… Pues desde aquí puedes mandar una nota. Era impensable. No, impensable. Era una cosa de ficción. Y entonces, creo que eso te abona un plus a lo que tú eres ahora. Te abona a que sabes y que incursionaste en una carrera desde el linotipista. Pero… Ese es… eso sí, muy importante. Pero ustedes iniciaron haciendo periodismo cuando era un campo exclusivo masculino. Ustedes rompieron con estereotipos, rompieron con paradigmas. ¿Por qué? Porque las mujeres periodistas no estaban invitadas a ser partícipes de este ejercicio periodístico. Sí, y las que empezamos, muchas de las que empezamos, nos mandaban a sociales. Sí, acércela un poco más. La parte noble de un periódico, una revista, más de un periódico, a sociales. ¿Por qué se debían ir a las fiestas? Resaltar las fiestas, repartizos, bodas, era lo bonito. Porque no, 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 nos decían que no éramos capaces de hacer una nota informativa. Política. Entonces, estábamos naciendo muchas mujeres a… Hay un libro que escribió esta Verónica Castelfón, que ahora lo sabe, donde pone Pioneras del periódico. Claro, sí. Y ahí narra y revela quiénes fueron las primeras mujeres. La de la primera, la que participó en la primera plaga de un periódico, de, de, sí, como novedades, ¿no? El Sol. Luego, otras, la del primer periódico, que fue Melania. Melania fue la primera editora de un periódico en el estado de Guerrero. De, 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 de periódico, de, 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 y así, nada las… Melania Calderón. Melania Calderón. Melania Calderón. Sí, es Bella Hernández. Bueno, Bella fue una de las pioneras, pero Bella, ella estudió periodismo. Ella ya era periodista cuando llega aquí a Guerrero, a Acapulco. Bella estuvo en Notimex, estuvo en las últimas noticias, estuvo en, este, con Jacobo Sabludovs, que ella fue reportera, ella era redactora, antes era lo que les comentaba, hablabas por teléfono, te iba, iban, el reportero, era reportero, iba y te llamaba por teléfono a la redacción y te decía, acabo de, acabo de entrevistar al secretario de salud y me dijo esto, esto y esto y esto. Y entonces, la redactora, que era Bella Hernández, rápidamente redactaba, no tomaba datos, ella ya estaba redactando. ¿Por qué? Porque ella ya estaba en la cultura del periodismo. Ya ella, ella tenía, era el producto de una base de estudios. Entonces, ella estudió, este, la… ¿Qué año fue eso? No, Bella estudió como en el 64, por ahí entró a la Universidad Femenina de México. Estamos hablando, sin medias tintas, con dos mujeres periodistas de amplia trayectoria, de gran experiencia y rememorando, sin medias tintas, en este, uno de los programas conmemorativos a 45 años de carrera periodística aquí, diciéndole a usted la verdad. Volvemos después de esta pausa. ¡Gracias! Gobierno de México Se acabaron los pretextos. Ven y entrena conmigo. Es hora de transformar tu cuerpo. Conmigo se vale sudar, se vale llorar, se vale gritar. Lo único que está prohibido es rendirse. Sintonízame por el 4.1 de Radio y Televisión de Guerrero. Tenemos una cita el lunes y jueves en punto de las 10 de la mañana. ¡Transfórmate! Radio y Televisión de Guerrero presenta... Guerreros del Deporte Descubre la grandeza del deporte guerrerense junto a Cristian Núñez y Alma Bey. Las noticias y los atletas más destacados de esta entidad suriana con cobertura de todas las disciplinas deportivas. Guerreros del Deporte Viernes 19.30 horas Radio y Televisión de Guerrero La historia cuenta que en las cantinas, las penas se olvidan. Cornelio García se ha dado a la tarea de buscar y juntar todas esas increíbles historias que guardan sus barras y botellas. Les vamos a hablar de lo bueno y lo malo de las cantinas como cuando habla uno de sexualidad y previene a los hijos, a los mayores también. Un recorrido por las cantinas más tradicionales de México y conoce las historias, los personajes y las aportaciones que las cantinas hacen a la cultura mexicana. Las cantinas de Cornelio, miércoles, 7 de la noche. Hay que seguir buscando cantinas por este país. Radio y Televisión de Guerrero Síganme en los buenos y los malos también. Yo soy Maximina Rufina Santía Concepción, originaria de Sacualpa, Canón. Yo una artesana, yo trabajo algodón natural y telar de cintura y hilando algodón. Para mí lo aprendí de mi mamá desde chiquita, tengo ocho años cuando quita la semilla. Yo formé un grupo de las mujeres tejedoras y la niña que damos la escuela, atrás de ellos van a dar la escuela. Lo demás que viene a ellos. Se pierde, se pierde todo nuestras indígenas, nuestra lengua nativa, nuestra cultura. Soy Maximina Rufina Santía Concepción, soy artesana telar de cinturas de Guerrero. RTG, Radio y Televisión de Guerrero. Hacer periodismo en Guerrero, créame que no es fácil. Creo que para las mujeres tampoco era fácil hacer periodismo, Edith. No, mira, no es que sea... Arriesgoso, peligroso, incomprendido. Mira, no me gusta hablar a mí en primera persona, pero sí lo tengo que hacer. Yo jamás fui violentada, discriminada. Tuve mucha suerte. Mucha suerte, ¿por qué? Porque yo lo tomé desde un principio como una profesión, ni siquiera como una distracción o por dinero o por lo que sea. Lo hice por comprometerme en algo. Y yo tengo algo muy importante que los compromisos son compromisos y son para siempre. Pero te quiero decir, mi querido Jorge, que tú tienes 45. Olivia, ¿cuántos años tienes? 45. También yo cumplí los 50. Me dieron ya mi medalla. Entonces, 50 años... ¿Qué no conociste? Sí, andabas con tu libreta, que nunca se me quitará la idea, que andabas con tu libreta y te sentabas, ibas al café, intercambiabas notas, información, porque te ibas, porque no podías desplazarte por todos los lados. Y ya luego entrabas a la redacción y sacabas tu libreta y te ponías a redactar leyendo que era lo que estaba escrito. Pero andabas con ese ánimo, con esa enjundia de la juventud. Pasa el tiempo. Y pues como todo, ya no eres reportera. Pero sigues siendo periodista, ¿por qué? Porque sigues haciendo editoriales o artículos para una revista, para un periódico, sigues escribiendo. Y de repente te das cuenta de que te vienen, se te siguen viniendo los años. Y entonces, ¿qué es lo que ahora me dedico? Como tú, como Jorge Valente y como Jorge Zamora, que estoy en los programas y estoy como panelista. Y eso es a lo que me dedico y me lo llevo tranquilísimamente, ¿vieron? Porque… ¿Te gusta? Me gusta. Y me gusta, por ejemplo, ya ahora hago crítica de cine, crítica de arte, de historia. En fin, me encanta. Los temas me encantan. Antes de iniciar el programa, Edith habló de una entrevista que le hizo al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Johnson. A Lyndon B. Johnson. Lyndon B. Johnson hizo una parada para cargar combustible. Entonces, en aquel entonces, nos avisó María Arturo Acosta Chaparro, que iba a ser una parada estratégica. Y entonces, obvio que éramos un grupo de periodistas que nos ayudábamos mutuamente, íbamos en un coche unos sentados sobre otros. Entonces, vámonos a buscar la nota. Al aeropuerto. Al aeropuerto. Y llegamos al aeropuerto, al hangar privado. Y pasamos inmediatamente y voy viendo. O sea, era un tiempo enorme. Ni el servicio secreto las… No, tengo una foto. Fíjate, ¿cómo no me la traje? Donde yo le estoy dando la mano. Bienvenido, señor presidente. Está usted en Acapulco y estamos aquí la prensa de Acapulco. Y entonces, Bella empezó a entrevistarlo. Y yo también. ¿Por qué? Porque Bella hablaba perfectamente bien el inglés. Y bueno, si Bella hablaba inglés, pues yo también hablaba inglés. Entonces, siempre le decía a Bella, si tú hubieras sido doctora, yo hubiera sido enfermera. Entonces, Bella era la jefa y yo aprendía de ella. Entonces, aprendimos inglés porque ella estaba casada con un americano. Entonces, hicimos la entrevista. No, no te la acabas. Enrique Díaz Clavel, Andrés Bustos Fuentes. Todos los corresponsales. Todos los corresponsales. Entonces, todos, todos estaban enojados porque decían que nosotros deberíamos de ser traductoras y decirles. Y entonces, cuando dicen, es que tradúzcanos cuál es la información, qué está diciendo. Y yo sabiamente les dije, si se esperan, lo entrevisto mejor y les paso la nota. Y veías, estaba atacada de la risa mi hermana. Tuve oportunidad también, fíjate que tuve igual, bajo el mismo procedimiento, de entrevistar a George C. Wallace. No sé si supieron ustedes de este personaje, que es espléndido. Espléndido, George C. Wallace. Él fue presidente, gobernador de Memphis. Y entonces estaba la opulencia del racismo. Entonces, él fue, se paró siendo él, el gobernador, para no dejar entrar a los negros a la universidad. Y entonces, manda Kennedy, manda a la fuerza federal y dejan pasar a ellos. Después él contiende, sí, él contiende, pero era un racista. Entonces, él contiende para la presidencia de Estados Unidos y le dan cinco balazos y lo dejan inhabilitado en silla de ruedas. Entonces, me hablan otra vez, que iba, venía un personaje silla, 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 sado. Me pongo a buscar quién era, quién era, y ahí iba yo viendo quién. Y ya cuando llego, y me dicen, suba. Él no podía bajar. Entonces, estoy yo con mi libreta, diciéndole, señor, este, ¿cómo ve usted la situación en el mundo? Y ya sabes, ¿no? Sacándotela, a ver qué él, de lo que me dijera, de eso mismo. Y me está viendo con una mirada fría, con una mirada que te voy a enseñar la foto, les voy a enseñar la foto. Y atrás de mí, donde yo estaba sentada escribiendo, la maneta tenía J.W. J.W. es una, son de mis mejores. Ay, cuando fui vestida de mucama a entrevistar a, que vinieron de Luna de Miel, Henry Kissinger, con Nancy. ¿Te metiste a la verdad? Sí, me metí en la alberca sin fotógrafo y sin nada, me metí. Sí, tuve que decirles que era una farsa, que yo no, yo era periodista. No te corrieron. No, estaba atacado de la risa, Henry, y dice, a mí no me tienes que entrevistar, a la que tienes que entrevistar es la que está en la alberca. Y entonces, dice, porque se está estrenando con mi esposa. Obviamente que ellos ya tenían años de tener relaciones. Entonces, y mi nota jamás se me olvida. Exclusiva. No, jamás se me olvida. Fue una de las exclusivas, ¿no? Mientras ella usaba un diminuto bikini de lunares, Henry estaba leyendo una novela. La primera plana. Una novela. Ah, ok. ¿Cómo puedes tú estar en tu luna de miel, ella, en la alberca y él leyendo una novela? Esa era la nota. Sí, porque una pareja de recién casados. Ya sí. En Acapulco. En Acapulco. Estaban en las risas, sígate. Y fui vestida de cama. Esas son de mis mejores. Son anécdotas. Son anécdotas. Sí, 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 sí. Entre otras. 45 años ya haciendo periodismo y este tipo de pasajes. Entonces, créame que lo compartan aquí en este programa. A mí me llena de negocio. Bueno, yo acabo de cumplir 50, mi querido Jorge. Bien, felicidades. El club de periodistas me dio ya mi medalla por mis 50 años. Nosotros tenemos 45. Y yo pienso que yo entré por la puerta grande del periodista en Guerrero. Sí, la verdad. Y además de la mano de un grande. Sí. Don Mauro Jiménez. De él, además de él, de Mario Moya Palencia. No me digas. Ah, no, sí. Secretario de Gobernación. Claro. Era el destapado. Sí. Iba a ser el candidato presidencial. Iba a ser el presidente de la República. Sustituyendo, bueno, sucediendo a Luis Echeverría Álvarez. Pero le falló. Fíjate que algo pasa lo mismo acá, ¿eh? Yo tengo, y eso platicábamos con Miguel Ángel Mata hace algunos minutos. Es exactamente el mismo escenario, ¿eh? El presidente Luis Echeverría destapa o prácticamente le abre la puerta a Mario Moya Palencia, que era su secretario de Gobernación, para que… Lo sucediera. Toda la cargada se fue hacia Mario Moya Palencia. Pero a la mera hora resulta que no, que es José López Portillo. Entonces, aquí pasa lo mismo, ¿no? Todo el mundo con… Pero, ¿qué tiene a ver Moya Palencia con tu carrera? Ah, eso es bueno. Mucho. Porque entonces le pidió Mario Vázquez Raña, que era el dueño de la Organización Editorial Mexicana, que se encargara, Mario Moya, al no ser ya el candidato, que se encargara de los soles en México. Sí, de la cadena. Entonces, era director general. Entonces, fundaron el… agarraron a don Mauro y fundó el Sol de Acapulco. Bueno, don Mauro fue fundador, novedades. De todos. El Sol, Diario 17. Los mejores periódicos que hubo. Así es, el papá de los tres. Entonces, al inaugurar, estaba en Flamoyán, una oficina chiquita, la redacción chiquita, pero además, yo convivía con Carlos Ortiz Ortiz, con Velasco, con Arturo Parra Zúñiga. Entonces, a mí me tocó los de la vieja guardia, que era la joven ahí y la única mujer del periódico. Me mandaron a sociales. Pero yo no sabía nada, Jorge. Yo de golpe y porrazo llegué y con esa suerte. Entonces, Mario Moya siempre le gustó la diplomacia. Quería ser embajador. Entonces, venía y preguntaba, ¿quién es la de sociales? No, pues, Oli. A ver, Oli se presentó conmigo, un hombre tan decente, tan correcto. Decía, mira, niña, vamos a ir con el excelentísimo señor embajador. Yo ahí aprendí el excelentísimo señor embajador. A cenar. Ah, sí. Yo me conocí los lugares más hermosos. Ahí cenaba yo con él. Fotos. Me llevaba a Lalo Sánchez. Él era mi compañerito. Y entrevistaba al embajador. Pero siempre fui orientada y guiada por Don Mario. Oh. Sí. Y también él entraba en la plática. Y siempre me aconsejó, no apuntes. Todo de memoria. Grava. Agárratelo. Porque se sueltan más sin grabadora, Oli. Ah, perfecto. Aprendí. Afortunadamente, yo retenía mucho. Entonces, ya al redactar, sí, la primera, decía, Don Mauro, ¿y cómo le hago a esto? Pues, sí. Pues, ¿qué te dijo? Pues, esto y esto y eso. Vamos a formarlo y todo. Y ya se la presenté a Don Mario. Y yo, sí, está bien. Y así me seguí. Cada ocho días venía Don Mario Moya, Oli, Oli, y ya estoy aquí. Vamos a cenar en tal lado ahora. Sencillo, hombre, sencillo, hombre, hombre, adorable. Y Acapulco era, en ese momento, era el imán, era la meca del turismo. Lo máximo. Entonces, pues, tardamos poco porque hubo un pleito entre Echeverría y Mario Vázquez Raña y los corrió a los dos, a Don Mauro y a Don Mario Moya. Y ahí se terminó. Además de que el diarismo yo estaba por dejarlo porque tenía niños. No quería dedicar a mis hijos. Ahí ya está una. Esa niña tenía un año, un año cuando yo empecé a ser periodista. Vamos a hacer una pausa, Oli. Vamos a hacer una pausa. Claro, claro. Me permiten. Regresamos. Estamos hablando de periodismo. Estamos hablando con dos mujeres periodistas que lo vivieron, que lo sintieron. Que todavía tienen la pasión por hacer periodismo en las venas. Volvemos después de estos anuncios. Radio y Televisión de Guerrero presenta Vámonos Derecho Un espacio de asesoría y orientación jurídica propuesto para guiarte en todos aquellos temas relacionados con la aplicación de normativas, leyes y reglamentos en materia de derecho. Entrevistas, reportajes, opiniones y comentarios en voz de los expertos. Vámonos Derecho Con Maribel Simón y Felipe Esquivel Viernes, 18.30 horas Radio y Televisión de Guerrero El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000 Gobierno de México Bueno, en este día no quiero perder la oportunidad para saludar y mandar un saludo a mi novia, a mis amigos y a mi familia. Decirles que los amo mucho. Gracias por todo el apoyo y desearles a todos ustedes feliz San Valentín. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, les deseo un feliz día del amor y la amistad. Que el amor abunde en todos sus corazones, no nada más con nuestras amistades, sino con nuestros familiares. Pues desearles a las personas que disfruten del amor, que es lo más bonito que tenemos en la vida. Y desearles un muy feliz 14 de febrero. No es un amor cualquiera. Esto es Amor Guerrerense. Mi nombre es Saturnino García Flores. Soy músico, soy contrabajista de la Gran Orquesta Filarmónica de Acapulco. Para mí la música es lo que yo más amo, es mi pasión, es mi vida. Guerrero para mí significa ser perseverante y trabajador. Mi nombre es Saturnino García Flores. Soy músico guerrerense, soy músico de la Orquesta Filarmónica de Acapulco y hago música de Guerrero. Estamos de vuelta. Hacer periodismo hoy, Edith Olli, hablando de un presidente de la República, ya lo decías, Luis Echeverría. Estamos hablando de hace más de 50 años. Luis Echeverría, 70, ¿no? 70, 76. Sí, sí. Andrés Manuel López Obrador, hoy, un presidente con el poder real, con un presidencialismo que muchas veces lo ven como un déjà vu del PRI. Sí, y es un presidente muy querido aquí en Guerrero, con una altísima votación. Nunca habían votado los guerrerenses así como, bueno, ni ningún otro presidente. Te quiero decir que… Y hacer periodismo en este momento, ¿cómo es? Es muy peligroso, muy peligroso. ¿Por qué? ¿Coincides? Claro que sí, muy riesgoso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántos periodistas han muerto en Guerrero? ¿Cuántos periodistas han muerto en la República Mexicana? Y ahora, ve el caso del único que se ha salvado. No, por las críticas y porque, a ver, no es que Andrés Manuel diga, vayan a matar a esto, no. Pero tiene a la gente tan enardecida en contra de los medios de comunicación. Que esa mal… Esa bilis que te corroe de la plasma. Y sus seguidores, ¡ah! Sí los está molestando al señor, al Mesías, al que está en el púlpito todos los días, arengando en contra de los periodistas. Pero hay gente que dice lo contrario. Hay gente que dice que el presidente, por primera vez, un presidente de la República, ha utilizado conferencias de prensa. Ningún otro presidente. No, no, no. Es el primero. ¿Y cuánto nos cuesta? Lo que sea, pero él marca la línea política de su gobierno. Pero nada más él. Pero además engaña. Y además engaña. Ese es mentiroso. Dicen, decía Maquiavelo. ¿Pero por qué lo quieren entonces? Si él fuera un verdadero engaño, yo no explico por qué esa enorme popularidad. Bueno, la gente vive engañada. ¿Por qué? Porque mucha gente, la mayoría, nunca se habían visto unas votaciones tan nutridas como con él. O sea, de que yo me recuerde. Y él, lo amábamos porque iba a ser el cambio. Porque todos, era como cuando decía Castro Ruz, todos vamos a ser iguales. Y todos decían, ¡ay! Todos vamos a ser ricos. No, todos vamos a ser pobres. Y lo fue. Lo logró. No los engañó. No los engañó. Todos son iguales. Ahorita, ya la clase media, yo me consideraba clase media, creo que ahora soy ya clase más baja que la media. Estamos viendo que no nos alcanza. Tengo que pensar a dónde voy a ir y dejar mi coche en una, en una, en un cerca de, y andar en camión. Me sale más barato que llenar mi tanque de gasolina. Todo está caro. Vas al súper con mil pesos. No compras nada. ¿En cuánto está el dólar? En 18 pesos, no, está 18.50. ¿Se había visto este fenómeno? Se está apreciando el peso mexicano frente al dólar. Sí. La economía, ¿se está reponiendo? Yo creo que no. Se refleja en la canasta básica, en la canasta de las mujeres. No necesitamos ser periodistas. Nosotras vamos al súper y ¿qué compramos con lo que comprábamos antes? Somos las mejores economistas, nosotras, las mujeres, las amas de casa. No las periodistas, las amas de casa. Ahora te cuesta un kilo de tortillas, 30 pesos. ¿Qué es lo que yo hago ya ahora? Nomás estoy yo sola porque mi hijo está todo el día, está afuera. Me compro, dame cinco tortillas, dame seis tortillas. ¿Y es 15 pesos? No, cinco pesos. Está a peso la tortilla, ya las conté. Yo como muchas tortillas y me encantan las tortillas. Dame cinco pesos, por favor, para desayunar. Claro. Las conté, son cinco tortillas. Sí. A ver, hoy tuviste la oportunidad de invitarme a comer. ¿Cuánto te salió la comida? Ay, joder, no me acuerdo. No, lo que había sido. Sí, un 450 por un caldito. Ah, 450 por un caldito, dos calditos. ¿Comimos? Dos calditos, mi vida, dos calditos y un… Comimos tres personas. Ah, ¿pagaste talidad de Miguel Ángel? Sí, también, María Marta. Bueno, pero tres caldos. ¿Calditos de qué? ¿De camarón? De camarón. Mira, realmente hay algo muy importante. Creo que sí hay un contraste, hay contrastes, no hay una sola, un solo nivel. No podemos evitar que hay claroscuros. Por un lado, la ausencia de una obra pública en Guerrero, y que Guerrero le aportó al presidente López Obrador más de un millón de votos, un millón y medio, un millón 250 mil votos. Una cifra histórica, nunca se había visto que un presidente obtuviera tantos votos como López Obrador. Fueron los votos de la esperanza. Y el amor con amor se paga. Son eslogans. Parece exacto. Perfectamente bien estudiados. Pero debe aterrizarse. Y creo que todavía está a tiempo. Por eso, pero amor con amor se paga. Es también el eslogan de que si no estás conmigo, estás en mi contra. Y otro de que… Todo eso es eso. Pienso que este cambio son las pensiones, son los votos disfrazados. Pensiones, todo mundo tiene pensiones. Los ninis. Todo mundo tiene pensiones. Las madres solteras, que no son solteras, ¿verdad? Son becas a los jóvenes. Sí, claro, claro. Son becas. Y también la pensión al adulto mayor se institucionaliza. Ese todavía sí. Pero a madres solteras, a los jóvenes… Él ya existía. Lo hace más grande, lo hace más grande. ¿No lo había hecho otro presidente? No. ¿Por qué? Porque medían la economía. Quizá otros presidentes… A ver, sí, mi vida. Yo recibo, porque soy adulta mayor, recibo X cantidad, 3 mil, 4 mil, lo que sea. Pero yo tengo que comprar mis medicinas. Yo tengo que comprar… Sí, 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 esos son los claroscuros. Esos son los… Ya no hay seguro popular. Ya no hay. Ya no hay. Vas al hospital y no hay siquiera que te pongan… Pero ahora tú entras al seguro social y aunque no seas cuentaviente o derechaviente, te dan el servicio. Pero no te dan la medicina. Te dan la consulta. No te dan la medicina. Bueno, es que es tripartita el seguro social. Yo estoy muy agradecida con el seguro social. Y lo fundó don Mauro también. Sí, claro. Sí. Él buscó hasta los terrenos del seguro social. Sí. Entonces, hoy puede pasar una persona, efectivamente, quizás no les dé la… Y creo que no hay para operaciones también. Pero tienes el acceso. Pero si tú, por ejemplo, no tienes seguro, tú vas y pagas la consulta y te atiende el seguro social. Ajá. Pero el seguro social fue creado, ¿por qué? Por el PRI, por ejemplo. Todas esas instituciones tan valiosas, los gobiernos pasados la instituyeron. Están desapareciendo muchas… Han desaparecido muchas… Muchas instituciones. Las guarderías. Las guarderías. Los emprendedores. Las guarderías. El sector salud está muy mal. Necesaria una reingeniería. Y yo pienso que también cada estado tiene sus propios problemas. Entonces, también sus propias estrategias debe tener. Políticas públicas hacen falta. En todos los rubros. Por supuesto. En todos los rubros. La visión periodística de mujeres es muy valiosa. Es muy valiosa, ¿por qué? Porque se enriquece. No todo es hablar de política o todo es economía o todo es… No, hay diversos factores y acaban de tocar el sector salud, el sector educativo. Sí, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ya no va a existir la historia de México que nosotros conocimos? Es una nueva historia. Porque ya no puedes reprobar a los niños. Ya no los puedes reprobar. Pues tienes que pasar aunque estén… Aunque no sepan nada, aunque no sepan leer y escribir. Claro, muchos periodistas tenemos que regresar a la escuela, ¿verdad? Porque en gramática estamos… Las faltas de ortografía. Y redes sociales es fatal. Qué horror, qué horror. Hablando de redes sociales, dicen que el periodista nace y se hace. Y hoy el periodismo, hoy en este momento, hacer periodismo cualquiera, con un celular, toma la foto o va y entrevista a alguien y ya es periodista. Pero si le preguntas y qué género es el que vas a desarrollar, la entrevista de perfil, vas a desarrollar una nota informativa, contienen las cinco preguntas básicas y ahí es donde dices, este es un fraude. Mira, hace algunos años se burlaban de mí porque yo decía que el periódico iba a desaparecer, que lo que iba a trascender era la radio. La radio sí va a trascender siempre. Sí. Los medios de comunicación ahora son las redes sociales. No necesitas ser periodista para mandar una información. Vienes, desarrollas y solito te nada más da la cabeza y se vienen las letritas y las tienes que abrir. Y está Club de Periodistas, aquí los tengo. Sí, claro. Mil. Pero te desinforman. Y te, y a lo que yo voy es, si tú citas a una rueda de prensa, a los periodistas, te caen cien. Y todos van con un, no por la noticia o la información, van a ver qué hay. Muy duro, ¿eh? Esa es la verdad. Eres muy dura. No, no, a mí me da pena. Y estás hablando sin medias tintas, ¿eh? Sin medias tintas. Me da pena ver a esos muchachos que quieren ser periodistas, pero se van felices con 50 pesos. Te digo, porque yo manejé campañas políticas hace corto tiempo. ¿Qué es eso? Es un vicio. Entonces, a mí me daba pena darles, entonces yo le daba a una compañera muy querida de nosotros, le daba el dinero, tú manejalo. ¿Cómo? No sé. Y a todos, arréglense con ella. Ella es la de la maleta. Vámonos. 50 pesos. Es un vicio, ¿qué es el chayo? ¿Qué es eso de...? ¿Cómo nació el chayote? ¿Cómo nació el chayote? Platiquemos de eso después de estos anuncios. Volvemos. Si te gustan los animales, el cuidado de nuestras playas y la preservación de nuestros ecosistemas, Medio Ambiente Acapulco es para ti. Un programa dedicado para enseñarle a toda la familia cómo cuidar nuestro medio ambiente. Donde a través de entrevistas y diferentes actividades vamos a aprender juntos. Te esperamos todos los viernes en punto de las 6 de la tarde, con repetición los domingos a las 7 de la noche. Esto es Medio Ambiente Acapulco. Radio y Televisión de Guerrero. Zombie Gore, Corn Pops y Capitán Chorizo te llevarán a recorrer el fascinante mundo gamer, RTG Gaming. Es el lugar donde encontrarás contenido actual de videojuegos, tips, reseñas, convenciones, torneos y cosplay. Diviértete e infórmate con nuestros experimentados gamers. RTG Gaming es un espacio para ti. Todos los jueves a las 6 de la tarde. Por Radio y Televisión de Guerrero. Radio y Televisión de Guerrero presenta... Guerreros del Deporte. Descubre la grandeza del deporte guerrerense junto a Cristian Núñez y Alma Beira. Las noticias y los atletas más destacados de esta entidad suriana, con cobertura de todas las disciplinas deportivas. Guerreros del Deporte. Viernes, 19.30 horas. Radio y Televisión de Guerrero. ¿Te quedaste con ganas de más? Amplía la experiencia y disfruta de contenido exclusivo de Radio y Televisión de Guerrero en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Búscanos como arroba Radio TV Guerrero. Vuelve a ver tus programas favoritos en nuestro canal oficial de YouTube. Consulta nuestra programación, noticias y eventos en la página de internet www.rtg.com.mx. Ponte al día en diversos temas de interés en nuestro podcast en Spotify, RTG Podcast. No te quedes con ganas. Conéctate a Radio y Televisión de Guerrero. Soy Loren Hernández, mixólogo de Artes Líquidas. Realizar cocteles para mí es una experiencia única, ya que gracias a ello soy embajador de Guerrero a nivel nacional por parte de la Asociación Mexicana de Bartenders Especializado. Para mí Guerrero es amor, su cultura, su gente y todos sus sabores. Soy Loren Hernández, mixólogo de Artes Líquidas y hago cocteles con sabores de Guerrero. RTG, Radio y Televisión de Guerrero. Sí, efectivamente. Hay una anécdota. Regresamos nuevamente. Hay una anécdota de esa época. Rubén Figueroa. Rubén Figueroa. Viene el periodista Juan Ruiz Gili. El programa más connotado de la televisión era 60 Minutos. Y el ingeniero Figueroa los lleva a la parte alta de la colonia Icacos, en la Piedra del Chivo. Piedra del Chivo, sí. Y sudoroso, caminando con… La lideresa de ahí, doña Toña Magallón. Iba subiendo con los periodistas el ingeniero Figueroa, sudoroso, caminando, dificultad, con dificultad caminaba. ¿Por qué? Porque no podía subir la combi, donde iban los periodistas. Ya al final, hasta arriba del cerro, se ve toda la bahía de Acapulco. Y lo intercepta un grupo de mujeres liderada por Toña Magallón. Toña Magallón. Y empieza Juan Ruiz Gili con un micrófono que le llaman Bum Bum, es un micrófono largo, pero lleva una especie de funda de piel, de pelo. Sí, como de peluche. Pero es un micrófono ambiental. Y empieza Toña Magallón a recriminarle al gobernador. Usted lo que quiere es quedarse con nuestras tierras. No, buena mujer, no. Queremos que ustedes tengan un patrimonio. Ustedes aquí son paracaidistas, no tienen certeza jurídica. No es cierto. Este sigue siendo ejido, le decía. Aquí vivimos nosotros, este es ejido aquí. Entienda, buena mujer. Por favor, ustedes ya no pueden estar contaminando la bahía de Acapulco. Los marranos, los cuchis, ya no pueden estar haciendo el aire libre. Y todo cuando llueve va a dar a la bahía. Vámonos a hacer una nueva ciudad, en Ciudad Renacimiento. No, te quieres quedar con nuestras tierras. Y no te vamos a dejar. Nos quieres despojar. Nos quieres despojar. Y empezó ese diálogo tan rispio. Que llegó un momento en el que el ingeniero Figueroa dijo. Bueno, 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 ya estuvo bueno. Se va a ir porque yo lo digo. Y porque yo así ya lo definí. Y entonces se queda Juan Ruiz Gile así, sorprendido. Y se da la media vuelta el gobernador y se va. No, pero le dijo. Ya, cállate, vieja. Hija de ti. Ya me tienes hasta la M. Ya basta. No voy a permitir ninguna atropelía más. Y menos que vaya en contra del puerto de Acapulco. Porque cómo es posible que estén defecando al aire libre. Y todo eso va a dar a las playas. Que no lo entienden. Les estoy ofreciendo tierras planas. Y te callas, vieja. Ya sabrás, don Rubén. Yo me tocó, me tocó. Me tocó. Los periodistas tenían miedo de preguntarle, hacerle preguntas, de entrevistarlo. ¿Por qué? Porque... Y don Rubén era un pan. Sí. Era un hombre grosero. Era vulgar el gobernador. De verdad. A mí me tocó en el Parque Papagayo. Estaba yo iniciándome. Y que voy porque yo fui corresponsal de Cuestión con Margarita Michelena. Un periódico que nació, hecho por mujeres. En máquinas y todo. Bronco, ¿no? Muy bronco. Muy áspero. Sí, quién sabe. Los periodistas así, los del gabinete. Qué groserías estuvo diciendo. Y todos muertos de risa. Pues le festejaban. Yo me quedé callada en la puerta de la entrada. Y se me quedó viendo, ¿no? Le sostuve la mirada. Ya. Él va platicando otras cosas. Va bella a un lado de él. Siempre. De la jefa de prensa, siempre. Al salir, dice. Bien, niña. Esto es lo que me dijo. Yo no festejo las majaderías de los hombres, ni de las mujeres. Vulgaridades. Ya no cubrí nunca una gira ni nada. La verdad. La verdad. No. No. Era, era, era. Sí. Yo al contrario de ti, fíjate que. Yo, por ejemplo, andaba ya en las giras, andaba en el camión. Y cuando decían y hablaban y decían de todo y hablaban groserías y chistes y todo eso, era algo que me caracterizó siempre. Yo oía, todos, ja, 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 se reían y yo lo único que hacía. ¿Por qué? Porque si me reía, era llevarme. Y si me asustaba, vieja. Dije, hija. Ven, mamón. Sí, se siente mucho. Chévia, ¿para qué la traen? Yo tenía que andar con mi libretita y andar, andar ahí. Porque yo andaba en la campaña, pues, de donde tenía que estar. Y no podía yo ni asustarme, ni festejar. Entonces, era. Llevarla. Sí. Sobrellevarla. Tienes que ser muy inteligente, como lo fui yo en ese momento. Ya a mi edad ya nada me asusta. Claro. En aquel entonces me asustaba, pero dignamente puedes asentar. Y hablas inglés. Claro. Francés. Of course. Women, sí. Italiano. Dutch. Sí, pero mira. Alemán. Es como todo. Sí, claro. Todo en la vida. Lo que tienes, lo que practicas. Es que lo dominas. Te sale, lo dominas, míralo. O sea, yo llego a Roma, que tengo unos amigos que voy a hacer un intercambio de tres meses. Yo me voy a su casa y ellos se vienen a la mía. Y nos vamos mi hijo y yo, tres meses a vivir a Roma. Y al segundo día, yo ya estoy hablando italiano. Volverías a ser periodista si volvieras a nacer, Olivia. Sí, claro que sí. ¿De algo te arrepientes? No. ¿Algo que no hayas hecho como periodista? Como periodista. Muchas cosas todavía. La entrevista soñada. La entrevista soñada me hubiese gustado a Irving Wallace. Irving Wallace. Sí, por la narrativa, porque yo me enfoqué a la entrevista de semblanza. Sí. Esa me gustó. Tu especialidad. Mi especialidad. Entonces, yo aprendí mucho de la narrativa de Irving Wallace. Me gustó. Me gustó. Me gustó. ¿Les? Sí. ¿Mucho? No mucho, quizás, pero el internet, el Google te da todo lo que quieras. Todo lo que quieras. ¿Autor favorito? ¿Autor de qué? ¿De libro? Libros, lectura. Él. García Márquez. Muy bien. Vargas Llosa. Está más atrevido que nunca. Sí, ¿verdad? Sí, está más atrevido que nunca. Música. Música. Me gusta mucho la música clásica. Me gusta Mozart, me gusta Bach, me gusta Beethoven. Vivaldi. Vivaldi. Me encanta, me encanta la música. Me encanta, las películas las disfruto más. Tú sabes cuál era la música, la canción, ya nos vamos a ir. Sí. ¿Cuál era la canción más que le gustaba a don Rubén Figueroa Figueroa? Ah, era la que le cantaban el trío de los fierosos. Los fierosos. Los fierosos. ¿Pero sabes cuál era? Los Caminos del Sur. No. ¿Cuál? Río Rebelde. Ah, caramba. Bueno. De Julio. De Julio Iglesias. Es fabulosa. Es fabulosa. Es tiré tu pañuelo al río. Esa era la canción que más le encantaba al ingeniero Rubén Figueroa Figueroa. Muy bonita. Ha sido un privilegio, de verdad, para mí, estar al lado de dos mujeres que tienen mi corazón, que tienen mi respeto y mi admiración. ¿Por qué? Porque nos han enseñado a muchos, porque el periodismo tiene muchas caras de mujer, tiene muchas formas de hacer periodismo con el corazón y con el sentimiento. Yo les agradezco mucho sus minutos aquí frente a un auditorio que seguramente estará con regocijo oyéndote, Edith, analizando, porque eres muy analista también, Oli. Gracias. Muchas gracias. No, es recíproco tu, en nuestro cariño, ya sabes. Y muchas gracias. Y sigo aprendiendo de ti. No, es que es… Tenemos que aprender, los grandes tenemos que aprender también de los chiquitos. A mí me infunde mucha, mucha energía, este, aquí mi amigo. Sí, claro. Este, hay muchos programas, muchos programas que, este, que hacemos juntos y que el sentir que está él ahí me da, me infunde más, me da más garra de darle. ¿Por qué? Porque él es un hombre, un joven, para mí eres un joven combativo, eres un… estás aprendiendo. Muy bien. Y ya aprendiste, pero todavía te falta más. Más falta, sí. Te falta más. Nada está escrito. Nada está escrito, pero yo sé que vas a ser grande. Muchísimas gracias. Gracias, Edith. Gracias, Olivia. Ya eres grande. Ya soy grande de edad también. Sin embargo, sin embargo, creo que estos 45 años de hacer periodismo en Guerrero, al lado de mujeres periodistas valientes, que han trazado una ruta y superar su trabajo, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil, porque ustedes ya hicieron historia. Sí, yo no sé. No, pero somos compañeros, seguimos. Somos compañeros. Claro. Somos compañeros de trabajo, de donde nos encontramos y además tú eres reportero. Y eres mi hermana, además. Hermana. Hermana. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿De qué? Gracias, Olivia. Muchísimas gracias. A ti. Y muchas gracias a ustedes. Recuerden, el próximo miércoles tenemos una cita aquí, a través de Radio y Televisión de Guerrero, para que usted y yo hablemos como le gusta a usted, sin medias tintas. Muchas gracias. Buenas noches. Alma Costachiquense, Jocunda y Rizueña. RTG es identidad. Porque somos Radio y Televisión de Guerrero.